...secuencia, que te vamos a describir segundo a segundo. Esto que vos ves acá es la esquina de Alcina y Bocchini, en la justamente esquina del Estadio Libertadores de América, la cancha del Club Atlético Independiente. Esto ocurrió el 27 de junio, sábado 27 de junio de este año, apenas hace tres meses. Qué movimiento, ¿no? Mucho movimiento. Había habido una convocatoria. Pública, a través de las redes sociales, de quien hasta ese día era el líder de la Barra Brava de Independiente, Pablo Bebote Álvarez. Un hombre que fue denunciado, recordarán ustedes, por el anterior presidente del Club Atlético Independiente, Cantero, y por su directora de seguridad, Florencia Arieto. Este hombre es Pablo Bebote Álvarez. A quien lo ven allí, encaramado en esa construcción, que está lindera al Estadio Libertadores de América. Yo me lo hacía más grandote. No, 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 es pequeño Bebote Álvarez. En este momento lo vemos a Bebote Álvarez, arengando al grupo de barras que se acercaron, convocados por él, hasta ese lugar. Un lugar que, dicen, fue comprado por el propio Bebote Álvarez, en donde funciona un negocio de comida rápida. Bueno, van a ver lo que ocurre ahora. Sube gente que estaba en la concentración e intenta coparle la parada a Bebote Álvarez, que repele el ataque con un arma de fuego. Ahí lo vemos. Dispara, acciona el arma de fuego contra las personas que intentan subir a coparle la tribuna. En este caso, improvisada por el propio Bebote, en donde estaba dando una arenga a la barra brava de Independiente, que hasta ese día lideraba. Hay una persona que intenta disuadirlo, para que no esgrima de la manera tan violenta el arma de fuego que tiene en su poder, y que acciona en varias oportunidades. Finalmente, van a ver ustedes, esta persona logra que Bebote Álvarez se calme, lo vemos absolutamente alterado, y con un bolso que cuelga de su hombro. Eso, eso, tiene un bolso, ¿no? Reparen en ese detalle, el bolso que cuelga del hombro de Bebote Álvarez. Allí lo ven. No es el de rosco, es el de negro. Es el de campera negra, campera oscura. Que continúa señalando a las personas que estaban intentando subir a esa construcción. Ahí ya guardó el arma. Ya guardó su arma. Un arma calibre .40. Que ya le contaremos la historia. Porque a partir de estas imágenes, se inició una causa judicial. Vemos cómo forcejea nuevamente con esta persona que había logrado calmarlo. Y que finalmente desciende nuevamente hacia donde se encontraban los manifestantes. Y presten atención a esta secuencia. De Bebote Álvarez. Nuevamente frente a los barrabrabas. Arendándolos. Y reparen en el bolso. Abre el bolso. Extrae un paquete. Rompe el paquete. Y dentro del paquete, Fajos de billetes. Eso es verde, ¿no? Sí. Fajos de billetes dólares que estaban presentados. Los muestra. Y ahora van a ver lo que hace. Luego de arengar a sus barrabrabas. A sus partidarios. A quienes los había convocado. Mediante las redes sociales diciendo que iba a haber regalitos. Y acá se lo ve. Haciendo uso de la impunidad que lo protege. O que lo protegía hasta ese momento. Y allí lanza los billetes hacia la multitud. Empieza a tirar los Fajos de billetes. Entre los 80 o 100 partidarios. Barrabrabas. Que se habían dado cita en ese lugar. Piensen ustedes que esto comenzó la acción alrededor de las 5 de la tarde. 27 de junio. Estamos ya en horas nocturnas. Alrededor de las 7 y media. Y ahora presten atención a esta secuencia. Porque este es el eje de toda esta historia. Como una piñata ¿no? Vuelve de bote. Fíjate Berco. Vuelve de bote. Y se va a parar sobre la caja de su camioneta. 4x4. Que lo había trasladado hasta allí. A arengar nuevamente a los barras. Y ahora va a proceder a hacer subir a la caja. A quienes lo van a suceder en la conducción de la barra brava. Este es el acto de traspaso de mando. Ese que ven ahí. Es el tano de Herli. Al lado. El gordo de Wilde. Los dos mandamases actuales de la barra brava de Independiente. A quien en ese acto que acabamos de ver. Bebote Álvarez. El 27 de junio de este año. Ungió como sus sucesores. Fíjense. Suben más integrantes de la barra. Sí, sí. Todo un protocolo barra brava. Exactamente. Una especie de dinastía. El traspaso de mando. Verco. Es de locos. Bueno, aquí aparecen las chapas patentes de los vehículos que por supuesto cubrimos. Porque esto forma parte del video que obra en poder de la justicia. En estos momentos. Y que ya ha generado varias acciones. Allí se va Bebote Álvarez en su camioneta. Sale por el pasaje. Bueno, la vieja y querida calle Cordero. Hoy pasaje Bocchini. Y va a tomar por la calle Alsina. ¿Cuánto dijiste que demoró todo este traspaso, esta ceremonia? Aproximadamente tres horas. Dos horas y media. Un patrullero, nada, ¿no? No se ven en la zona.